JINGLE BELL, JINGLE BELL, SUZU GANARU SUZU NO RITUM NI HIKARI NO WAGA NAN Hola que tal muchachos, como estan? Yo soy Alejandro, yo soy Frank Y nosotros somos Leyenda Z Pues continuando un poquito la celebración que nos había tocado en esta linda navidad, en esta linda época Pues vamos a hablar de la piedra roja Noche de pan De pan Noche de trunks Todo duerme en la cámara del tiempo Por favor Bueno, pues vamos a hablar un poquito de la piedra roja número 8 Nos están dando y vamos a ver todas las opciones que nos dan Vamos a verlos, desde abajo si quieren Ok, de abajo para arriba Tenemos al Gohan Super Saiyan 2, al Trunks físico, al Vegeta Tech, a todos los de Family Hame Hameha A Nova Shenlong, Android 13 Todos los que tienen Extreme Sea Awakened Todos tienen Extreme Sea Awakened Eventualmente lo van a tener O lo tienen ya Todos estos ya lo tienen en Japón Si, si así es Ahora, que les recomendamos Y esa es la parte como complicada de tantas pinches unidades que hay Para empezar, si no tienen a Gohan Super Saiyan 3, van No sé Creo que esa en Extreme Sea Awakened es una gran unidad ¿Qué unidades tú dirías que sí o sí, si no tuvieran? Te escogerían ¿Cuántas quedas que te dé? ¿Tres? ¿Tú y yo? ¿Las que yo creo? Ok, Gohan Super Saiyan 3, Agility Cell, Tech Ajá Dan dos, pero está bien Vegeta Super Saiyan 3 Ajá Y Anemba Ok Esas son las cuatro unidades que creo yo Que son así, idóneas Ok Dentro de los que tienen Extreme Sea Awakened Que son las más importantes que tienes que tener Ok ¿Por qué? ¿Por qué? Ok, a ver Voy por partes, ¿no? Parte nomás uno Ok, el Vegeta Aguanta que chingón Está bien, profe Ok El Vegeta aguanta mucho Saca en su libro de la séptima El Cora Hidalgo Ahí te va, ahí te va Hizo cuatro El primer Vegeta El primer Vegeta Super Saiyan 3 Super Saiyan 3 No, no, por favor, no, güey No, no, no Este ¿Quién fue al cum y reconoce esa voz? Muy mal Aplausos Este Vegeta Super Saiyan 3 Aguanta Tanquea chingoncísimo Ajá Ya después del Extreme sea, güey Que ya tienes que pensar en siete turnos Ya Ya creo que sube a Quince o veinte ¿De qué líder es? Es ¿Qué líder es? De De Super Strength De Noventa De noventa, ajá Sí, pero Eso no importa Sí, ¿cómo no? O sea, bueno, importa, pero Lo más chingón es que este güey Incluso te aguanta un ataque Del One Hit KO Del Clash Del Gran Saiyaman Lo cual no cualquier carta Te aguanta algo así Así es Ajá Yanemba Igualmente tanquea de una manera estúpida Ajá Y aparte ya pega muy cabrón Ajá Entonces ya tienes otra parte Intel Ajá El Cell Tech Ajá Para Barrow Road Está poca madre Porque aparte entre más esferas consigue Ajá Más es su ataque, más es su defensa Correcto Entonces también tanquea y entonces está poquísima madre Correcto Y el Super Saiyan 3 Goku Aparte que hace un increíble link con el Vegeta Super Saiyan 3 Ajá Este, pega bastante bien y aguanta muchísimo Ok O sea, esas unidades creo yo para un ex Para Clash y para Barrow Road son las mejores Sí Por eso creo yo que esas cuatro unidades Si no las tienen Van Sobre una de ellas A mí me gustaría Dividir Eh Por partes Obviamente No, me gustaría dividir por dos secciones Para que ustedes vean Cuál es la que más les conviene en ese momento ¿No? Una es la La Leader Skill Que es algo importante para los que van empezando Y o Tienen algunas unidades Pero todavía no completan como todo Todas las posibles combinaciones Ajá Y la segunda obviamente los pasivos Y ver que Que cuál es la mejor unidad ¿No? Ajá Este, en mi caso Yo escogería Sí también a Cell Porque Cell es cura 15% Es cura Es cura Es cura Cel es cura Cuidado con los niños muchachos Por eso abrazaba a Gohan Tanto Gohan ven aquí Tú y yo Grita Grita así Enójate En el silencio Enójate Gohan Enójate Por eso tenía los Cell Junior Es correcto, ya ha convertido Es lo que no sabían que Cell era cura Pero bueno, Cell lo que tiene es en su superataque Ya su Contextreme si Awaken Cura 15% Y aparte es líder de tech De 70% Cosa que es bastante bueno Considerando que hay pocos líderes de tech Para mínimo extreme Entonces para Clash sirve mucho, para Battleworld Entra en varias categorías y ayuda Precisamente al no gastar tantos items Y curarte a lo largo de la pelea También escogería Bills de tech, porque Bills es Líder de 100% de tech Cosa que es algo muy importante Para Clash Tiene también un ataque Imbécilmente alto Si tienen a Bills LR O más o menos le hacen sus links Con un Whis o Con algo así, llega a 3.703.800 En Rainbow Es una bestialidad Y tanquea bastante bien Yanemba Yo creo que es mi opción Número 1 Sin duda alguna Porque su pasivo Pega muy fuerte Pega por ¿Qué será? 2.800.000 3.000.000 Más o menos Ya con buenos links Hace dodge Tanquea constantemente Hacia abajo La flecha Entonces le mitiga Siempre daño Sirve para Road Sirve para Clash Sirve para el El evento De Goku Legendario Este Le suben ataque Cuando le pegan Una vez Nada más Y Y es líder De intelecto De 100% Ok Y eso Particularmente Con los líderes De intelecto No hay muchos Para extreme intelecto Los líderes son Kid Bu Bojack Bojack Bu Bu No, espera Espérame Es Bu Bujan Ajá Bujan en extreme Sí Sí Que es importante Notar Bojack Bojack Kid Bu Kid Bu Cell LR Cell LR Ajá Y este Y este Y entonces Bojack Cell no lo pueden conseguir Porque es Es exclusivo De banner Y ya no sale Hasta que lo vuelvan a sacar Entonces el LR No Bojack Es un LR Y es un pedo conseguirlo Kid Bu Casi nunca sale en banners No Entonces tenemos a Bujan Que tampoco sale mucho en banners Y A Yanemba Entonces De entrada O sea ya tienes Digo Ya tienen todos los otros Ya Ya si tienen otros De todos modos Yo considero que es la mejor opción Por la utilidad El Vegeta también Y si ya tienen a varios Si quieren Pues un poquito jugarle Como a pasivos A support Y a eso Consigas al Kid Bu De físico Porque es el mejor support Del juego ahorita Que es 50% Pero pues Como van a ver Yo voy a comprar A Yanemba De una vez Ya de una vez Yo de una vez Porque si considero Que es la mejor opción Y me falta todavía ¿Sabes por qué no lo voy a comprar? ¿Por qué? Porque yo tengo Rainbow Ok Eso pues No lo compren Obviamente si lo tienen Rainbow Este Pero pues yo les recomiendo Esos cuatro también Y si ya tienen A todos estos Rainbow Por alguna razón Pues escogen algo Que no tengan Rainbow ¿No? Pero Justamente ese es mi problema Que no sé Ok De los que no tengo Rainbow De aquí Sería Este El Bills Ok Justo El Bills Tech Ajá El Kid Bu Físico Ajá Y este Ajá Bueno El Boo Delgado Que pues X El Goku Super Saiyan Que también No mames El Metacooler Ajá Que he vendido A lo largo de este juego Eso es muy correcto Metacooler va a tener Muy buen Extreme Sim Y de hecho el Vegeta Pero ya lo tengo Ya lo compré Entonces El Vegeta Super Saiyan 2 Podría ser ese El de agilidad Tiene muy buen pasivo Y también el Goku De De Comprado El otro Goku El de El de La película de Cooler También tiene muy buen pasivo Después de Extreme Sim Pero ¿Por qué les decimos Que estas unidades No y preferemos Estas cuatro Que escogimos Entre Los dos Porque Estas unidades Generalmente vienen En En Feature De los Banners ¿No? O sea Tanto Cell Y ellos nunca van a venir En cualquier Multisummon Son exclusivos De ciertos Summons ¿No? A diferencia de todos Los demás Que son Unfeatured Y que siempre Tienen la posibilidad De sacarlos Entonces Eso también es algo Muy importante De considerar ¿No? Y En este caso Por ejemplo Yo pude haber agarrado A Bill's LR Por ejemplo Y haberlo hecho Rainbow Yo prefiero No Siempre tenerlos En 3 de 4 Porque eventualmente Seguramente va a salir En algún sumo Y decir Ah no mames No me sirve Mejor O sea Prefiero tener a todos En 3 de 4 2 de 4 Para que Constantemente me vayan Macheando ¿No? En ese sentido Y que no No gasta lo idiota En ese sentido Pero bueno Pues esto fue Este video muchachos Por ahora Esperemos que les haya Interesado Les haya servido Les haya gustado Claro que si No dejen darle like Suscribirse Compartir y comentar Así es Díganos en que gastamos En que gastamos En su piedra Así es Así es Y bueno También comentennos Como les salió En la celebración Y que le van a arreglar A sus queridos A sus seres queridos De navidad Así es Y bueno muchachos Como siempre Si nos quieren arreglar Algo de navidad Muchachos Les podemos pasar Nuestras cuentas Y nos pueden Bancarias En piedras Adios Adios